Es que no tienen idea de lo que son las articulaciones Hay cachado que todo el mundo habla de articulaciones, ¿sí o no? Y nadie sabe lo que es en realidad ¿Vamos? Ahora, miren acá Básicamente ¿Me estáis grabando una chévere? Sí, obviamente Pero me pilláis en cualquier parte de YouTube estoy ahí Ahora, miren para acá Esto yo paso en la materia como clínico ¿Se entiende el punto de lo que ven, no? De hecho buscan cualquier libro en internet y lo van a encontrar ¿Estamos? Pero esto es de peregrado Yo ya en la primera clase les dije que cuando se unen dos huesos O más que producen Que forman una articulada ¿Se acuerdan que conversamos de eso, sí o no? Pero también yo me detenía Y yo les decía Delantal Todo después Hacen el brazo y ponen todo el delantal ¿Escucharon? ¿Estamos? Ya Pero también les decía que Habían dos grandes grupos de articulación ¿Cuáles eran a él? Las inmóviles ¿Las inmóviles? ¿Las inmóviles ingles? Móviles ¿Las inmóviles? ¿Se acuerdan o no? Sí Como que les dije Ustedes siempre piensan en articulaciones que son ¿Que tenían suturas o no? Las inmóviles Exactamente Con los huesos de la cabeza ¿Se acuerdan? Que están unidos Y esas líneas que se les llamaban suturas Pero están pegados Y fíjate un detalle Miren, cabrón, para que entiendan un detalle Que después uno habla Y se enredan solos Siguiendo con el ejemplo Los huesos de la cabeza ¿Eso están articulando? ¿Pero son de qué tipo la articulación? Inmóviles Claro Pero pensaron que los huesos La superficie de los huesos ¿Se entiende la superficie? Si este uno y otro Están pegados ¿No? Están pegados ¿Están más de acuerdo? Por lo tanto Esas superficies que articulan ahí ¿Son continuas o discontinuas? ¿Son continuas? ¿Se entiende por qué continuas o no? Porque están pegados Así de simple Síganme el cuento Porque después uno va a hablar relajado Esto lo tenés que extender Que es muy distinto a esto Porque si tú estás ahí con un animal Obreste apaga el brazo Y yo le doy un cuchillazo aquí Seguramente le separo esto de esto ¿Sí o no? ¿Esto está articulando? Claro, ¿Pero es contiguo? No ¿Es discontinuo? ¿Se entiende el concepto Continuo y discontinuo o no? Porque evidentemente Yo lo puedo separar De hecho cuando carnea Se ahorra el ejemplo Pero es verdad Porque en el campo Uno carnea un animal ¿Sí o no? O cuando vaya a amputar ¿Sí o no? No amputáis la mitad de la cabeza Amputáis una articulación En donde las superficies son Continuas o discontinuas Discontinuas ¿Se entiende el concepto? ¿Sí o no? Porque podía ser Entonces tú ya sabés Que las articulaciones Son cuando se unen dos O más huesos ¿Dónde se unen tres? Por ejemplo El fémur La tibia ¿Y cuál más? ¿No? Fémur La tibia ¿Y? ¿Sí? Y la rotulación ¿Castalla no? En ese sector Hay cuatro huesos Está el fémur Con la tibia El fémur Con la tibia Y la Perdón Está el fémur Con el peroné El fémur Con la tibia Y No tomen Cabro Antes de venir a clase Nunca Que hagan esa cuestión El fémur Con la tibia El fémur Con la tibia Abajo Pero el fémur Con la rótula Adelante ¿Sí o no? Tenís varios Pero soltás discontinuos ¿No? Sí Claro Porque la pudís La pudís sacar ¿Cierto? Entonces es una articulación Es la unión de dos Acá Cabro Miren acá Esto Me van a escuchar Cabro Yo tengo la convicción Porque a mí La étnica me dice Les va mal en esto Si tú no has sabido Estiología Esa es la causa Que yo ya dijera Tienen pruebas ¿Entienden lo que no? No sabía articulación No sabía Estiología Esto Para ti es un tema Que se cierra De inmediato Y si a alguien Le gustan los caballos ¿Alguien le gustan los caballos? Ya El 90% De articulación Y aunque no parezca Los perros están bien Ya hay acachado Hay tres grandes grupos De articulaciones Aquí están los nombres Que se usan En algunos otros países Que se han perdido De utilizar estos ¿Queda claro lo que yo no? Voy a ver articulaciones Sinoviales Figurosas Cartilagenosas Voy a ir explicándolas Una a una ¿Queda claro chiquillos? ¿Sí o no? Una a una Lo único que les pido ahora ¿Qué cosa? Que me miran Que si tienen alguna duda Me dicen Independenado Porque créanme Esto lo voy a dejar de lado Esto no me interesa Porque pase a pase Porque yo lo voy a explicar ¿Queda claro? Voy a empezar con las articulaciones Sinoviales ¿Queda claro chiquillos? ¿No? Que se conocen como diartrosis Pero voy a hablar de las Sinoviales ¿Cachaste? Primero Miren lo que voy a decir Porque viene de a poquito Y todos Miren Porque así nos sale Lo que digo ¿Queda claro? Primero yo me doy cuenta Que voy a Primero escúchenme Yo sé que Las articulaciones Sinoviales Parten de una naturaleza ¿Cuál? Son discontinuas En la superficie Los huesos Que articulan entre ahí Son discontinuos ¿Qué significaba eso? Que no están unidos Que los puedo Separar Es lo primero ¿Queda claro chiquillos? ¿Sí o no? ¿Ok? Pero es un móvil ¿Sí o no? Porque de hecho Esta es la articulación ¿Qué articulación es? Acuérdense de los huesos Escapula ¿Cuánto? Húmero Húmero O sea La articulación Escapula Húmero Fíjense que los huesos Los puedo separar Pero se mueven Por lo tanto Las articulaciones Sinoviales Por naturaleza Son Móviles Pero absolutamente Discontinuos ¿Queda claro ¿Se entiende Lo que significa Discontinuo? Ya Para llevar ¿Queda claro? O sea Yo con un cuchillo Los puedo separar Tú metís un cambio Operatorio Te podéis meter ¿Queda claro Lo que hoy ¿Sí o no? ¿Queda claro Lo que hoy ¿Sí o no? Lo que es continuo Lo que es continuo Lo que es continuo Es una sinobial Las articulaciones Sinoviales Son Huesos discontinuos Pero Móviles Es una articulación Móviles ¿Queda claro Chiquillos ¿Sí o no? Todo lo que voy a decir Que esta es la parte Más larga Porque la mayor parte De las articulaciones Son sinoviales ¿Cachai? Es sinoviales Todo Me pescan Y me entienden Duda Me dicen Todo lo que quieran Porque créeme Las patologías articulares Son a pasto Hoy en día ¿Estamos? Pero cuando no las sabéis No cachai no Sigo las sinoviales Queda todo lo que voy a decir Insisto Sinoviales Las sinoviales Tienen articulaciones Tienen superficies articulares ¿Cuáles eran? Ustedes las conocieron Y ya debería saber Tienen cabezas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que las estudiamos? Tienen cóndidos Tienen troclios Tienen cavidades glenoidias Tienen cavidades cotiloidias ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Ya, ahora la revivir Se les da cuenta Tienen cavidades ¿Cuánto? Cotiloidias O sea, todo lo que hoy día Teníamos que estudiar Tienen procesos Cotiloidias ¿Se acuerdan o no? Sí Tienen caras articulares planas Tienen caras articulares Cóncavos O sea, todo lo que ustedes Ya deberían ser para hoy día Es lo que tienen Esas son las superficies articulares ¿Se entienden lo que hoy yo, no? Los cóndilos, troclios, troclios, planas Cóncavas Todo lo que hoy día Teníamos que estudiar Por lo tanto Las superficies articulares Son variables Son muy diferentes ¿Esto sí? Claro, porque tenéis troclios, Cóndilos, planas ¿Queda claro? ¿Sí o no? Eso es lo primero Eso es lo que hoy yo voy a hablar Esas son las superficies ¿Cuántas optí? Pero yo también dije algo la otra vez ¿Qué inervación? ¿Se entiende lo que hay inervación? Nervios Nervios Porque lo otro sería Irriga ¿Qué inervación tienen los huesos? Lo dije en la primera clase ¿Cuál? ¿Cuál? No ¿Linfático? ¿Legular? No El chachazo va todo por gilio Porque dije que los huesos dolieron ¿No? ¿Qué inervación tienen? No Sensitiva Evidentemente Si pregunto Inervación es nerviosa Inerva Nervia Nervio Dije sensitivo Lo dije en la primera clase ¿No? ¿Y por qué no lo saben? No Porque son volados No estudian Esta cuestión es clase a clase No les va a dar la cabeza ¿Les queda claro lo que hoy o no? Pero lo tenéis que saber ya Y les dije ¿Duelen los huesos de la primera clase? ¿Si o no? ¿Qué dije a todos? Si Pero no se le ocurre ¿Les ha quedado claro después del reto? Es como un catalizador académico Esto haces Pero te podís dar el lujo De no tener ni idea ¿Me cachan? ¿Por qué o no? Pues ya lo vieron Pero sigo Entonces ¿Qué duele? El hueso El hueso es lo que te duele ¿Si o no? Porque el hueso No se mueve ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? ¿Quién permite que...? No se mueve el músculo Pero se mueve el hueso Pero pasivamente ¿Estamos de acuerdo? Todas las superficies articulares Todas las que hablamos ¿Cuáles hablamos? La cabeza La cabeza La truplea Ya Me repiten Aunque sea de colegio No me interesa ¿Queda claro? Para que fije en la idea Todas esas superficies Están cubiertas por un cartílago yalino Yalino significa blanco ¿Queda claro? ¿Si? Que es el cartílago artí Un blanco Ustedes lo han visto Por último cuando te comí un pollo Ahí cachamos Las puntas del pollo Las luchamos de un hueso largo Y tienen cartílago Todas las superficies articulares Están cubiertas Por un cartílago articular Deben estar cubiertas ¿Queda claro lo que veo? ¿Cachan el cartílago que estoy hablando? Eso blanquito ¿Estamos? ¿Cuál es el cartílago que es el cartílago artículo? No, es blanco Que es yalino Dije ¿Qué significa yalino? Blanco Blanco ¿Estamos? Porque lo han visto blanco, ¿no? Debe ser blanco Ahora La pregunta obvia ¿El cartílago articular qué cubre? ¿Qué cubre? Las chocles, los coches, los acá ¿Se entiende? Pero el cartílago articular Primero Dos características que no tenéis que olvidar nunca No tiene irrigación ¿Qué significa eso? Que no tiene sangre ¿Qué significa? Que no cruce sangre No tiene vasos sanguíneos Porque hablé de Irrigación Y tampoco tiene inervación O sea O sea, no sangra ni No sienten, no duele Porque lo que duele, ¿qué cosa es? El hueso ¿Se entiende lo que oye, o no? Sin embargo, que los nutres son vasos del hueso A eso lo muero Estos cartílago articular Es que cubren esta superficie No tienen irrigación ni nervación ¿Cachán? Tienen una función muy obvia Y que es muy importante Primero Actúan de amortiguador ¿Se entiende lo que significa de amortiguador o no? ¿Qué permite entonces? Amortiguar Absorber energía ¿Para proteger a quién? El hueso Claro, específicamente ¿a qué parte del hueso? La diáfisis A la superficie articular No da la diáfisis ¿Por qué esto está en la de extremo? ¿La diáfisis? No Depende Si el largo es la diáfisis Si el corto es la cara ¿Dónde articula? ¿Me entienden lo que oye o no? O sea ¿A quién protege? A los cóndilos A la superficie que están cubriendo ¿Me entienden lo que oye o no? Es tan obvio que se nos va eso Y de hecho A los huesos cortos ¿Dónde articulan? A la diáfisis Si ahí nunca hay que pillar cartilos De hecho Jueve de un pollo No hay que pillar cartilos Con lo largo el pollo ¿Sí o no? Ya Momento cultural Eso es lo que cubre Protege a las superficies articulares ¿Queda claro sí o no? Pero obviamente Al proteger a las superficies articulares Está protegiendo al hueso Porque las superficies articulares Son huesos ¿Me entienden lo que estoy dando vuelta o no? Lo mismo Pero para que entiendan algo muy obvio Por lo tanto En normalidad En normalidad En un cartílago Que tiene una función Y un grosor adecuado En una articulación correcta Con un peso adecuado al animal ¿Debe funcionar bien esto? ¿Debe doler una articulación entonces? No En realidad a ti Cuando te duele una articulación ¿Qué te duele? Lo que está bajo el cartílago O sea ¿Se entiende para dónde va la tiramia o no? Nunca te duele el cartílago Si lo que te duele es Ese es el dolor tuyo ¿Queda claro que lo que voy o no? ¿Estamos? Y el ejemplo que te acabo de dar Es un cartílago normal Con peso normal Todo normal ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí Ok Porque esto es lo fundamental Estas cosas tan obvias Que fíjate que no he hecho nada Y ahí están los diferentes tipos Y aquí Todas mis estrellas Me miran ¿Estamos claros? Porque este es un concepto Que siempre les queda como Pocho y a todos Y no sé por qué Si lo encuentro fácil Y lo enriquece el profe Si el profe lo encuentre ahí Vamos a Y me voy a Voy a Fijar en esta articulación Quiero que me digan Esto no lo pesqué ¿Estamos? Pesquenme menos ¿Tú tenías una cabida clanoide? ¿Sí o no? ¿Y qué tenía acá abajo? Una cabeza Articular En este caso En este caso la cabeza Húmeral Queda acá el timido ¿No? Tú sabés Voy a ir al mando a poco Todos me miran Tú sabés que esta cabeza Esta cavidad Deben estar cubiertas ¿Por qué? Por los cartílagos articular Y se había algo muy obvio Que no había ubicado No había ubicado Y que si tú miras el cartílago Debe ser parejo ¿Se entiende? Parejo, ¿no? O sea No debe tener ningún tipo de Modificación en su superficie Porque si no tenía una Patología Que era acá el glocogio ¿Ok? Estas articulaciones particulares Y ya hay Porque yo en este ejemplo Si te doy cuenta ¿Se acuerdan que aquí El borde de la cavidad Que le veía Es continuo ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que es continuo? Sí Un borde continuo Y cachaste que le dije ¿Cómo se llama El borde de la cabeza? El cuello ¿Sí o no? Y el cuello Es todo dentro ¿Sí o no? Todo va dando vueltas Entonces ¿Tienes continuo a ver ¿Tienes continuo cuánto? Miren lo que voy a hacer Voy a agregar Una cinta de embalaje ¿Cachaste la cinta de embalaje? Y la voy a pegar Pase, pase Pase Y la voy a pegar A lo largo de todo el borde De la cavidad glenoidea ¿Se entiende lo que es? Y abajo se va a pegar A todo el borde Del cuello ¿Queda claro lo que oye? ¿No? Síganme el cuento Porque esto es así Pero se lo estoy diciendo De una manera A coloquial Entonces cuando tú miras esto Esta articulación Imagínate que está yolerando Porque esto es así Tú verás Leantáis el campo ¿Qué vais a ver? Vais a ver La superficie articular ¿Tú lo que estáis viendo De hecho es como una membrana Que rodea todo esto por fuera ¿Cierto? De hecho estáis viendo una cápsula ¿Se entiende por qué es una cápsula o no? Algo está encerrado ¿Me sigan a lo que veo? Y de hecho tú sabés Tú sabés que lo que hay adentro De esta cápsula Es una cavidad ¿Sí o no? Y por eso esa cavidad Como está en la articulación Se llama cavidad ¿Cuánto? ¿Entiendes cuál es la cavidad articular o no? Tú ves la cavidad articular Cuando estás operando Y estás al campo operatorio ¿Oye no? No ¿Cierto que no? Pero sabés que está adentro ¿No? Ahora Tú sabés que estos huesos Están continuos Y tú sabés también Que adentro De esta cápsula Hay líquido ¿Líquido cuánto? Sinovial Por lo tanto Cuando uno toca esto Se siente como un guatero ¿Se entiende lo que veo? ¿Estamos de acuerdo o sí o no? ¿Estamos claros o no? Lo que tú estás viendo entonces Es una cápsula articular Con líquido cuánto? Sinovial ¿Estamos de acuerdo o sí o no? Pero ojo Todos sigan mirando para acá Lo que hay por fuera ¿Se entiende esta membranita? ¿No? ¿Es continua? ¿Es continua? ¿Se entiende que no está cortada? ¿A eso se refiere? Sí ¿Esta membrana por fuera es continua? ¿No? Sí Sí O sea tú tenías una cápsula ¿De qué tipo? Continua Que en términos prácticos Se dice completa ¿Se entiende por qué completa? ¿No? ¿Qué significa completo para ti entonces? Continua Claro Que no es discontinua ¿Qué es continua? ¿Se entiende? Porque uno en esto Habla de completo y incompleto Que es claro Que lo para ti es Completo Pero también Pasa otra cosa Cuando yo entro al campo Y se paro en un músculo Y yo mirando la cápsula ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Por fuera de la cápsula Y créanme Porque así Se ve en un color medio blancusco ¿Queda claro lo que veo o no? Y ese color blancusco Es esto Fíjense Esta parte externa Esta parte externa ¿La ven o no? Esta ¿Se entiende que esto es la cápsula Que dando vuelta? Sí Se ve la encusca Porque esa parte es fibrosa Es resistente Y por favor Para que no hay que empezar la puntera ¿Esto es resistente o no? Sí ¿Sí o no? Pero no es duro como palo ¿No? Por lo tanto Esta puede ser perfectamente resistente Y muerse ¿Se entiende lo que me dice? De hecho yo cuando la aprieto Se hunde Porque tiene que coser Enchu Ligocinomial Pero fibroso Y si el fibroso es resistente El lógico que sea para afuera Los fibrosos ¿Sí o no? Sí Claro Porque tú Quieres proteger por fuera ¿Quiere al lado? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí Ok Pero me doy cuenta que por dentro Esta parte fibrosa Pegada a ella ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Tiene una membrana Mírenla ¿Y cómo se llama esa membrana? Sinovial Y fíjense lo que hicieron los autores Por favor miren acá Cabrón Siempre atento Esa membrana sinovial Cacharó el color que le pusieron ¿No? ¿Y por qué creen que le pusieron rojito? Porque tiene irrigación ¿Estamos? La membrana sinovial Tiene irrigación ¿Pero qué produce la membrana sinovial? Líquido sinovial ¿A dónde va el líquido sinovial? A la cavidad ¿Qué es la cavidad esta? No Nada de clinoida ¿Qué es la cavidad? Claro, clinoida de arriba A la cavidad articular O sea, el líquido sinovial ¿Llena la cavidad articular? ¿Lubrica a los cartílagos articulares? Sí ¿Me entienden el concepto o no? Este líquido Este líquido Es como un aceitito Para que ustedes me entiendan ¿Queda claro chiquillo o sí o no? Les pueden aprender que tiene unos componentes Bioquímicos A todo cachete Todo lo que tú querés Pero es un bioquímico Bioquímico Va, perdón Pero que es una especie de aceite muy importante Lubrica, mantiene Y permite que la articulación funcione en forma óptima ¿Queda claro chiquillo o sí o no? Pero pasa el drama siguiente Bueno doctor, ¿y qué es la cápsula articular? Es todo ¿Vuelve que es todo? Fibroso por fuera Cerovial por dentro Cavidad articular Cartílagos articular Superficies articulares Líquido sinovial Es todo ¿Se entiende lo que hoy o no? ¿Cachai que cápsula articular no es un concepto? Puntual Es un concepto global ¿Se entiende lo que hoy o no? Cuando yo te digo Mira, aquí hay un problema en la cápsula Tú tienes que decirme ¿Dónde? ¿Me cachan en lo que hoy o no? Porque es un concepto muy amplio Ahora, sigo acá Después sigo complicando esta ¿Quedó claro lo que dije? ¿Sí o no? Ahora bien Voy a plantearme en esta articulación ¿Cachai? Y En esta articulación En normalidad Tú tenías una cantidad de líquido X ¿Se entiende lo que hoy o no? Voy a inventar un número No es así Voy a decir que tiene 100 ml 100 ml, ¿cachai? Lo veo, ¿no? Si era con un mega dinosaurio Pero para que no entendamos Para que ustedes tengan un número que manejen Y aclara lo que hoy De 100 ml Y entonces hay que esta articulación Con 100 ml adentro Del líquido, ¿cuánto? Función impecable ¿Qué significa función impecable? Caminar y no te duela ¿Me entienden lo que hoy o no? Es tan simple como Eso ¿Estamos de acuerdo? Y el cartilago articular que haya hecho Está hecho Para que hayan 100 ml adentro ¿Se entiende lo que hoy o no? Está todo estructurado para esto Y arriba de la cabina En odidas Todo está hecho ¿Para cuántos ml? 100 ¿Y por esas cosas del destino? ¿Cachai? No sé Dios lo quiso Que tuviera ahí 105 ml ¿Se te acuerdan de mala suerte? ¿Me entienden lo que hoy o no? Estamos 105 ml ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a inflamar? La cápsula articulación A ver ¿Por qué? Explícame Hay 105 ml ¿Qué va a pasar? ¿Qué fenómeno pasa? Te tiraste eso ¿Primero se inflama la articulación? No necesariamente Hay mayor volumen de líquido ¿Pero qué pasa cuando hay mayor volumen de líquido? Hay más espacio ¿Hay más qué? No O sea El mismo espacio Pero que se La cápsula Está ocupada como Pero recuerdo una cosa Ojo Miren lo que Yo dije que la parte externa de la cápsula ¿Se acuerdan o no? Es fibrosa Por lo tanto ¿Espandir tipo elástico? No ¿Para explotar? Para expresión Va a haber mucha presión Ahí sea Siempre Escuchen Que va por ahí Siempre hay presión Pero yo te dije hace rato Que esta articulación Estaba hecha para tener 100 ml Por lo tanto Estaba hecha para la presión Que genera ¿Cuánto menos? 100 100 ¿Me entienden las cosas o no? Que quiero que piensen así Pero ahora tenís 110 ya 110 La parte externa No se debe dilatar Porque esto no es elástico Se entiende la cosa o no? Y van a haber 10 ml más dentro Por lo tanto ¿Qué va a pasar con la presión? Vamos a aumentar ¿Va a aumentar la presión? Va a aumentar Es que, ojo Sigue la lógica que estoy haciendo yo Va a aumentar ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero los cartílagos articulares ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿No? Están hechos para 110 ml Por lo tanto Están hechos para soportar una presión Y absorber una presión De 7 ¿Estamos claros? Por lo tanto Cuando se supera la presión Aumenta Perdón Aumenta la presión A los cartílagos ¿Pero duelen? No No te duele A lo mejor Pero ¿Sabés qué sentió? ¿No? Una molestia Es como ella Y el animal O tú Sentió una molestia ¿Se entiende lo que oye o no? Pero esa molestia articular Es del hueso ¿Me entienden lo que oye o no? Que está resistiendo El mayor peso Perdón La mayor presión ¿Le cachan a lo que oye o no? El drama es que el perro No te dice ¿Sabés qué? Tengo una molestia Claro ¿Qué pasa cuando se mantiene Una presión? Se los dije a la primera clase A lo largo de mucho tiempo ¿Qué hace el hueso? Se empieza a adaptarse ¿Se acuerdan que les dije A la primera clase? ¿Pero qué significa adaptación En términos reales para mí? Cambia la funcionalidad Cambia la forma Pero cambiar la forma Es que se dé forma ¿Se entiende a lo que oye o no? Y eso es muy malo ¿Me entiendes por qué es muy malo o no? Sí Es que se forma una estrosis Es que estrosis es otro cuento Aquí vamos Primero el concepto ¿Por el cambio de la funcionalidad? No, ni siquiera El hueso se adapta a la presión Pero para ti es que se dé forma Sale A ver, deformarse para ti Es que sale de la forma ¿Me entienden a lo que oye o no? Se puede decir sutil Pero en términos de hueso Mucho ¿Queda claro lo que oye o no? Soy el típico Un padre que tiene una lesión Y la va a tener toda su vida ¿Sí o no? Y la va a oler Toda la vida ¿O no? Entonces usted Cuando se enfrenta a esto Tiene que pensar así Se piensa que hay nada Con decir como todos los monos Tienen cápsula Tienen fibra Y no entendí nada ¿Me entienden lo que está hablando? ¿Me entienden lo que oye o no? Me tenía un paciente Y no tenía ni idea Para dónde va Menos un caballo ¿Estábamos? Los perros pasé igual Y de hecho Además de la condición genética Que tienen los perros La displasia Es todo esto Pero llegado a un grado extremo ¿Sí o no? ¿Me entienden lo que oye? Lo mismo Con los componentes genéticos Pero esto Pero llegado a un grado extremo Para esto no le más No te conviene tenerlo gordo ¿O sí? No Porque además Que va a tener displasia Así o sí La peor ahí ¿Me cachan algo que oye? ¿Queda clara la opción? O sea La primera oleja ¿Qué es lo que te duele? El hueso El hueso Puedes tener Por desgaste Cartilado más delgado ¿Te va a oler igual el hueso o no? Sí Si Si tiene un colchón más chico Va a amortiguar menos Se va a amortiguar menos Sobrepasas Y los huesos empiezan a Sufrir Y eso puede ser Por desgaste Por los años Lo trabajar humano animal ¿Con qué? No, 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 no 100 ml lo di como Cada articulación Tiene una cantidad De ml particular Lo que pasa es que uno sabe Además después con el tiempo Uno sabe Toca la articulación Pero si toca Te voy a enseñar después Y sabe cuando está aumentado Voy a dar un ejemplo típico Acá a veces la gente dice Tengo líquido en la rodilla Y uno le dice Tenís que tener Obvio Tengo más Claro, tenía exceso Y por eso te duele ¿Me entienden el ejemplo? No Claro, si tenía exceso Pero también tener menos líquido Bueno No No, porque Curiosamente Ese líquido Cantidad normal También Le da presión Y volumen a la articulación ¿Me cachan lo que yo? Entonces por los dos lados Va a ir mal Por eso es tan importante esto ¿Queda claro? Ahora podéis tener volumen Pero ¿cacháis? Podéis tener otro tipo de problema Un caballo más trabajado Es un caballo carretonero antiguo Que los hiper mega cargados ¿Se entiende lo que yo no? Estáis matando al caballo En las articulaciones ¿La cápsula también amortigua? Al igual que los... Es que la cápsula es todo Pero la capa por fuera esa No Yo diría que Esa es la función De la cápsula por fuera Más líquido Claro Es que la tensa Eso sí Sí La tensa Y ojo Y puede ser tan grande Que puede lesionar La membrana sinovial Y sangre ¿Se entiende lo que yo no? Sí ¿Por qué cuando se rompe la cápsula Cuánto se dejo a la cápsula? No, no se rompe El problema Para mí No, no hay problema Que se regenere Es porque se rompe Por eso Por eso Ahí lo evalúe Puede ser porque nace Por traumatismo Por un cápsula Por todas estas cosas ¿Queda claro lo que yo no? Lo que a mí me interesa Es que tú tengas el concepto Que cuando te enfrentas A un problema articular Tú no tienes que ir pegado En cosas muy obvias ¿Se entiende lo que yo no? Tienes que pensar ¿Por qué? Porque si no es ahí A ver, si no es tan difícil El fenómeno Y no conocís la causa Nunca, nunca Vaya a poder recuperar Un animal Menos un humano ¿Se entiende lo que yo no? A ver los perros Tipos que te lo miráis A ver vos ¿Y tomaste esta florencia? Hay florencia La chihuahuita así Y de repente Tiene una chihuahuita Que parece un rollo Un guantán así ¿Se entiende? Gordito así Gordito Más que gordito Más que gordito Hay un esperito Que es un poquito más que gordo Si garen Pero diez veces más Entonces obviamente ¿Qué le voy a decir ahí? Yo le pongo a los nietas Hay comida en la hay Para los perros ¿Se aden o no? Porque el problema va por ahí Y después de eso No se insula ahí ¿Me entienden lo que yo no? Cacha de la otra Que el perro siempre ha estado Como un perro así Tirado todo el día Y de repente caminó a los cuadros Y le digo Claro, no está acostumbrado ¿Se entiende lo que yo no? Por lo tanto Muchos otros factores Quedó claro el concepto de cápsula ¿No? ¿Se entiende por qué se llama? Esta articulación es Sinopiales Porque tienen líquido sinopial Ahora Es muy importante Que es lo que te dije Porque yo puedo ¿Puedo entrar dentro de una cápsula articular? Sí Eso se llama artroscopía ¿Sí o no? Y puedo entrar aquí Obviamente no con un tubo gordo Con una cámara Y empezar a mirar ¿Qué cosa? El cartílago ¿Me entienden lo que yo no? Porque si está lesionado Si está Tú ya sabes lo que pasa Porque puedes tener El cartílago completo Y una lesión pequeña Pero esa lesión No implica Que ahí no se amortigua ¿Se entiende lo que yo no? ¿Puedo infiltrar La cápsula? Claro O sea yo puedo De hecho cuando tenía Exceso de líquido En la rodilla ¿Se pon la rodilla para arriba? Claro Pon acá Pon ahí 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 Yo me acerco Después puedo mover Este vuelto en dos Y cuando tenía Exceso de líquido Esto que está chupado Está gordo ¿Han visto? Estás gordo Así gordo Y uno mira así Y le dice Pablo no te va a oler nada Esa es la típica No te va a oler chiquillo Le metí el cuchillo Para dentro El cuchillo Te alía la aguja Y tanta la presión Que el trae Y empieza a salir solo Y esto es como Cuando te estáis Quita así Y ahí al baño Lo mismo Presionáis Sale líquido Y el dolor Desaparece Pero al tiro ¿Se entiende lo que yo? O Tiene otro problema Metió el fármaco correspondiente Y desaparece Es cuando dice Me filtro ¿Se entiende lo que yo no? Pero ojo Chiquillo Claro mayor Es muy bueno Si quieres tratar Pero es muy malo Si no tratáis la causa Claro Los futbolistas El problema es que se le cura el dolor Pero la causa sigue ¿O no? Entonces lo estáis matando Para después ¿Me cachas lo que oye? Ojo con el socador Ojo Ojo Puede juntar aire Dentro de la cápsula Sería raro Pero podría ser Podría ser Que no debería ¿Estamos claros? Absolutamente normal Se dieron cuenta Que de un bono ordinario Sacamos cualquier cantidad De información ¿O no? Por eso hay que entender esto Y por eso Se los digo Convicción La parte articular Los que se dedican A la entromatología A la entromatología veterinaria ¿Sabieron? Esto lo tenéis que manejar Aquí no hay memoria Cualquiera aprende Manejando otro cuento Yo espero que ustedes Lo manejen En el callo ¿Queda claro, chiquillo? Sí o no ¿Estamos? Porque un animal viejito Te llega un pastor No, pastor Hablemos de otro perro Yo he visto perro de 22 años ¿Le exigiste vender articulaciones? No Porque un cuento de Desgaste material El abuelito de uno Del 100 años ¿Le pedir al viejo Que sale a rotar? No Entonces ahí es que Tiene un problema articular ¿O no? Sí Por desgaste ¿Qué haces tú? Hay tratamientos Que permitan que Pueda sobrellevar ¿Qué cosa? El dolor Pero también Evitar que siga Progresando la patología ¿Se entiende lo que yo no? No podía esperar otra cosa ¿Estamos? Eso es lo natural Y hay pacientes Hoy en día Los animales Llegan muy viejitos También ¿Queda claro, chiquillo? ¿Sí o no? Ya ¿Quedo claro ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Ya Ok Aquí Yo voy a explicar Lo siguiente Escúchenme Porque esto siempre Queda como pocho ¿Queda claro Lo que estamos hablando De la sinomía En la cápsula ¿Quedó claro o sí o no? Ya Ok Fíjense Que Existe en una estructura Que se llama Fibro cartílagos Y aquí Faltó accesorio A ver Para que ustedes me entiendan Esto es un cartílago ¿Cachai que se dobla, no? Un fibro cartílago Es una estructura Que tiene cierto grado De compresión Pero no dura como palo ¿Se entiende lo que yo no? Ahí se llama un fibro cartílago ¿Queda clarito? Existe acá En las articulaciones sinoviales Una cosa que se llaman accesorios ¿Estamos? Y yo voy a explicar Lo que significa accesorio Accesorio significa Algo que se necesita Para que funcione mejor ¿Se entiende lo que yo no? Una articulación Voy a hablar No del mismo orden Pero voy a hablar Voy a hablar de esto De los ¿Qué cosa? De los meniscos Y para esto Yo tengo que ir acá Y aquí Miren bien Y me van a entender antes Los meniscos ¿Están en el testito? ¿Están en el testito? ¿Están en el fémur? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El fémur Y lo voy a expresar Tenía Condilos femurales ¿Se acuerdan o no? Sí Y abajo tenía Los condilos tibiales Pero ¿Se acuerdan que hoy le dije Que los condilos tibiales Son planos ¿Sí o no? Sí Pero los condilos femurales Son convexos Y algo convexo No puede articular Con algo Plano En consecuencia ¿Qué se puso Entre los condilos femurales Y los condilos tibiales Los meniscos ¿Se entiende lo que hoy no? Y que si los miráis de arriba Fíjense Ahí están los meniscos ¿Se entiende lo que hoy no? ¿Los ven o no? ¿Los meniscos? Sí ¿Los meniscos? ¿Son necesarias La articulación del fémur con la tibia? ¿Sí o no? Claro porque no puede articular Algo convexo Con algo plano Son absolutamente necesarios Impresentibles Ahora Cada menisco ¿Cachaste que hay un cóndilo Y un cóndilo acá? ¿Cierto? De la tibia Cada menisco está encerrado En su propia Cápsula ¿Se entiende? Lo que vimos hace rato Pero en este caso Dentro ¿Qué cosa hay? Un menisco En castellano El menisco está Lavado Lavado Dentro del líquido sinoviano Claro que sí ¿Y se entiende por qué Es un fibrocartílago Accesorio? Sí Claro ¿Podría articularse? Si no existieran ¿Tú entendís por qué? Yo obviamente Miren ahí está el cartílago Articular Lo bueno ¿No? Pero queda claro Que además de coaptar Los meniscos también Amortiguan ¿Sí o no? Queda claro ¿Por qué es tan grave Una lesión de menisco ¿No? Sí ¿Por qué? Se sale la rodilla Lo podría articular Pero se rompe O se lesiona La superficie La energía que no se absorbe Ahí también pasa El cartílago Y todo el fenómeno Que vimos ¿Se entiende lo que yo no? Pero también Poder erosionar La membrana de sinovial Y tenía exceso de líquido Porque cuando tú Tenís problemas Pisáis distinto ¿Me cachas lo que yo no? Y todo empieza Todo el círculo Pero ¿Cuántos meniscos tenís? ¿Dó? Y cada uno Dentro de su cápsula ¿No? ¿Me entienden La conceptación? ¿Estamos? Por lo tanto Esos son los primeros Fibrocartílados Ah accesorios Y se entiende ¿Por qué están dentro De los sinoviales ¿No? Porque están dentro De una cápsula ¿Queda clara opción? Pero hay otro Fibrocartílado accesorio Y quiero que vean Esta articulación Muy particular Esta es una articulación Que también tiene Fibrocartílado accesorio Y esta es De la dirige ¿Qué articulación es? La coxo Femoral Les recuerdo Aquí cabros Me han aberdonado Esto Por eso les dije No se ha ido Estilogía Díguete otra cosa Pero no hay articulaciones ¿Estamos claros? Claro ¿Tú tenés la cabeza Articular o no? Con un cuello Esto articula En el acetábulo ¿Sí o no? Que tiene una ceja Una escotagura Calenata Calenata y fosacetabular ¿Sí o no? Así funciona Y así debe ser Incluso aquí había Un ligamento Redondo ¿Sí o no? Si uno mira Esta articulación Quiero que vean Eso no sé ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace una yugular ahí? No sé Pero vamos a pensar Esto es una articulación Cosa femoral Obviamente aquí está ahí Mega empleado ¿Queda claro lo que es? Ahí está la cabeza Del femur ¿Ven su manco? ¿Ven su hueso? Cubierto por su cartílago articular ¿Queda claro? Obviamente aquí no está la cápsula ¿Se entiende lo que es? Bueno Se hizo pebre la cápsula Pero para que ustedes me entiendan ¿Qué hace eso ahí? Esa es la cápsula ¿Verdad o no? Esto es fibroso Porque se han hecho Todo lo que es ¿Estamos? Ahora Nosotros para ver lo que es Lo que es muy bueno Tuvimos que Romper ¿Se entiende lo que es? Para poder meterme dentro De la cápsula Que si tú pensás Es completo Igual que esa ¿Se acuerdan? El cuello La ceja Igual El mismo tipo Fíjense Y ahí están los movimientos Ahí están el ligamento Ahí se rompió la cápsula ¿Queda claro? ¿Sí o no? Ok Y al romperse la cápsula Aparece la cabeza La empiezo a separar La satelita blanquita Que salía en la cápsula Espérate un poquito Eliminar Sí La cápsula No, no, no Ya la cápsula Chao Ahí ni se ve Se rompió Se cortó Caripalo nomás ¿Sí o no? Porque ya Me interesa Ahora Separamos Y lo que encostamos al tiro Es el hueso Perdón El ligamento Lo bueno ¿No? Sí Y fíjense Cómo va la fosa Acetá Porque eso es lo que articula En realidad con esto Esa es la cara ¿Cuánto? ¿Se entiende lo bueno? Y si un tú miráis Un lado y otro Tiene cartílago Articular En la cabeza Y la carbonata Tiene su cartílago Articular ¿Se acuerdan que lo mismo Eso sí o no? ¿No? La fobia Del ligamento Que va a la fosa Acetabular Que es el hueso Acetabular ¿Se acuerdan perros? Pero yo les decía No sabe etología Olvídate Esticulaciones Olvídate Ven analizar Medicina En las cuestiones Pero aquí me llama la atención Algo muy importante Primero me llama la atención Que esta cuestión La voy a eliminar Porque no tiene nada que hacer Aquí ¿Sí? Me llama la atención esto Cuando uno mira Esto Entonces Miren Que la cabeza Acetabular Perdón La cabeza fiumbral Va dentro del ace Acetabular ¿Se acuerdan que el borde Se llama ceja acetabular? ¿Queda claro para todos? ¿Sí o no? Sí Pero cuando uno mira Esta imagen Yo creo que voy a aclarar Lo siguiente Lo óseo llega hasta ahí ¿Ven esa línea? ¿No? Lo óseo llega hasta esa línea Es decir Esa que estoy tocando Ahí ¿No ven? Esa es la ceja acetabular ¿Se ve o no? Pero curiosamente Se dan cuenta Que la ceja como que Sigue un firo cartílago Para afuera ¿No? ¿Me entienden? Que esto está en la ceja Y como que sigue para adelante ¿Se entienden lo que yo no? Eso se llama Rodete acetabular ¿Qué significa rodete? Rodea ¿Se entiende? ¿Va? Continuo Rodete Y de hecho es continuo ¿No? ¿Va no? De hecho acá están Las cotaguras ¿Se acuerdan? Pero ahí está es continuo ¿Se entiende? ¿Se llama rodete? Rodete acetabular ¿No? Porque rodea Al acetabulo Pero ojo Pero además de rodearlo Le da más superficie De articulación a la cabeza ¿No? Pero además Además de la superficie La mete más adentro ¿No? Pero fíjense Y eso está dentro De la cápsula ¿No? ¿Se acuerdan la imagen? Claro Por eso es accesorio ¿Por qué accesorio? Yo le voy a explicar por qué Pero yo dije Aquí hay mucho peso En los animales ¿Qué es claro lo que yo? Aunque Florencia Si es chiquitita Tiene proporcionalmente Mucho peso atrás Yo le dije No soy de como talla Cuando el toro se pisa La tora Se la pisa ahí Por arriba ¿Si o no? Mucho peso Por lo tanto esto El rohete Además de ampliar La superficie articular Mantiene más adentro Y protege más la cabeza ¿Se entiende lo que yo no? ¿Es necesario Para que funcione bien Esta articulación? Claro Por eso es un giro Cartilabarce Sol ¿Y está dentro ¿Dónde? De la cápsula Está dentro de la cápsula ¿Se entiende lo que no? O sea el rohete Está bañado por líquido Sinovial Igual que los menejos De hecho Si tú miras ahí acá Y por eso vale la pena Tomarse su tiempito Si tú miras ahí acá Fíjense Por favor atento Lo que tú estás viendo En la cápsula ¿Si o no? Que es completa o no? Si ¿Si? Pero tú sabés Qué ancho hay un rohete Sabés que estos anchos Están los ligamentos Redontos ¿Si o no? Sabés que es el fibroso Lo que está ahí viento Y por fuera Membranza inovial Sabés que está Lo que Me cachan No peguen Pero si no estuvieran A ver Si no existiera el rohete O se rompe Porque me han tocado A ver esto En animales grandes El animal pisa Voy a hablar de un caballo O una vaca Y como está roto el rohete La cabeza Sale Sale Y corta inmediatamente ¿Qué es el ligamento? ¿Se entiende? Pero también puede que esté sano Pero se haya cortado el ligamento ¿Me cachan lo que oye? Y ahí salió Ojo Perro, gato, caballo Todos tienen un rodetito Pero tienen Ahí está Absolutamente cerrada la articulación ¿Estamos? Momento cultural Este le dicen el voce chascon Claro El matadero Le dicen voce chascon ¿Queda claro los chiquillos? Para que no queden tirados Ahora, miren acá Esto Y por eso quiero que ustedes ya piensen Y empiecen a manejarse La articulación La pregunta es obvia ¿Aquí hay ligamento redondo? ¿Sí? Claro ¿Está el rodete? Sí Pero no lo ves Porque desde el punto de vista de la densidad electrónica No se ve Pero tú sabes que está ¿Entre la cabeza y el acero? La cabeza sí se ve ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la densidad se ve Pero no es casualidad que la cabeza está aquí Porque de hecho el rodete está ahí ¿Se entiende lo que oye, no? Y la posición de las cabezas A mí me dice El rodete es normal ¿Me cachan lo que oye, no? ¿Se entiende el chiquillo, sí o no? Buena observación Por eso, pero lo otro sigue Esa complejidad que nosotros esperábamos ¿Sí o no? Y además con la posición yo no veo deformidad ¿Ven alguna deformidad usted de significatividad? No ¿Queda claro lo que oye? Pero vimos entonces Los fibrocartilados accesorios Los meñicos ¿Se entiendieron, sí o no? Los No, el rodete Todos dentro de la cápsula articular ¿Queda claro? Pero falta una articulación O un fibrocartilado accesorio Que tienen que cachar Y este fibrocartilado accesorio Es lo que se llama el disco Es lo que se llama el disco Y por favor, quiero que miren acá todos Disco Escuchen Es disco No es disco intervertebral ¿Queda claro lo que oye, no? Estoy hablando de esto Miren, voy a mostrar acá Para que les quede lo más claro ¿Ven esa cosa? A esta cosa extraña Le pusieron un disco Lo que sí sé es que esa cosa Miren bien para que ustedes entiendan Es necesaria Esa es esta articulación ¿Qué articulación es esta? Témporomatí O sea, el cóndilo Con la clácta ¿Se acuerdan, no? Lo que pasa es que esta articulación Del punto de vista Anatómico Ocio No es 100% congruente Que es lo mismo que pasó atrás ¿Se entiende lo que oye, no? Para que sea 100% congruente Necesita un adaptador ¿Me cachan lo que oye, no? Para que funcione muy bien Y ese adaptador ¿Cómo se llama? Disco De hecho, cuando tú hablás de La TM ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Tú sabes que ha hecho ¿Qué cosa hay? Un disco Y de hecho esto Que vamos a ver acá Miren ¿Ven eso? Acá está la TM Pero no es muy fresco Porque está la parte fibrosa Por fuera ¿Se entiende lo que oye, no? El disco está dentro de la cápsula O sea, ¿el disco está bañado Por un líquido silovial? Sí Sí Y fíjense Y de hecho se dice Que este disco Separa esta cápsula Con dos pisos ¿Se entiende lo que oye, no? Pero está dentro de la cavidad Articular ¿Quiere claro sí o no? Es necesario entonces el disco, no? Sí ¿Qué pasa si te rompe el disco De la TM? Quédate con los sitios abiertos Y lo voy a moverlo Y lo comí Se te puede luxado Se te puede rock ¿Me cachan lo cojo, no? Esas son las estructuras Necesarias e imprescindibles Entonces, ¿no? Las articulaciones sinoviales En este tipo de articulaciones Sí o no Sigo ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los filos Cuarticulados accesorios? Los discos ¿Se entiende los discos Lo que hablaba? Habla de discos Porque ¿cuántos son? Dos Uno a cada lado A eso se refiere Los meniscos Porque son dos Y el rodete Continúa de dos etabular ¿Rodete viene de qué? Rodea ¿Queda claro? Sí, sí, sí Rodea Pero todos estos cabos Son fibrocartílagos Están dentro de la cápsula Están bañados por líquido Son imprescindibles Por eso son accesorios ¿Queda claro, chiquillos? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Sí o no? Ya Vamos a hablar ahora De otra estructura Que está acá Siempre estoy en las articulaciones Despierta Flaca En las articulaciones sinoviales ¿Queda claro lo que yo, no? Siempre estoy En la discotina Con todo lo que hemos visto ¿Estamos? Voy a hablar de los ligamentos Nada más ¿Por qué? ¿Qué dije yo, chiquillos? Disco ¿Lo tiene que ver al disco cuánto? Claro, eso es otra cosa ¿Estamos? Miren acá Vamos a hablar de los ligamentos Esto Antes de que se corten las venas Se lo explico yo ¿Queda claro, chiquillos, no? Primero ¿Ligamento qué significa? Que une Que une Que liga Que une Queda claro lo que oye, ¿no? Partamos por eso Ligamento es algo que une Y que liga ¿Estamos de acuerdo? En este caso En la parte anatómica Este ligamento une A huesos entre sí ¿Queda claro, chiquillos, no? Porque los tendones Unen a huesos al músculo ¿Se entiende la diferencia, no? No, aquí estoy hablando de ligamentos Que son estructuras que unen A huesos entre sí ¿Queda claro, sí o no? En general Los ligamentos Y escúcheme Son muy blancos Son blancos Y no se extienden O sea, son inextensibles Ya voy a hacer la acotación Pero a veces se extienden Cuando hay mala onda ¿Me explico? ¿Se han doblado una pata Alguien aquí o no? Sí Cuando te dobláis la pata Sí, claro Te la dobláis una vez Te la dobláis toda la vida Tú lo que haces Te la dobláis Y ese ligamento Que une a dos huesos Lo sobrextén Diste Y duelen, ¿no? Sí ¿Se inflaman? Sí O sea, crónicamente Se inflaman y duelen O sea, son estructuras ligas ¿Me entiendes lo que oye, no? Y que son inextensibles Pero una vez que te doblaste la pata Se te va a dolar Toda tu vida Eso te queda claro ¿Sí o no? Sí O bien ¿De qué color son? Se me olvidó Son blancos Son blancos Porque de hecho Cuando te metí al campo operatorio Abrí y se ve clarito así ¿Estamos claros? Son blancos Blanco, sí Pero blancos Plastillo, blanco Medio blancos Ahora Miren para acá Todos atentos Porque aquí requiere que me vean Y entiendan el concepto Esta articulación Permitía poner una cápsula completa ¿Se acuerdan, no? Igual que la coxa femoral ¿Se acuerdan de la coxa femoral? Que tiene abajo y después Pero cuando uno mira esta articulación Y aquí te empieza a apenar la osteología Tú sabes que aquí está el número Una trocla y un cóndilo, ¿sí o no? Y abajo articula con el radio y el cubo Pero te das cuenta que por los lados No hay superficie que le permita poner una cápsula entera ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta, no? Que esto no es lo mismo que esto Por lo tanto, tú decís ¿Sabés qué? Aquí yo podía unir los huesos Porque la parte por fuera La fibrosa lo unía ¿Sí o no? Pero aquí no puedo poner una cápsula completa ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Por lo tanto, yo tengo que primero unir los huesos Entonces, ahí lo que voy a hacer Para poner las cápsulas Ya van a cachar Voy a poner una cinta gruesa De aquí a aquí Y otra cinta de aquí a aquí Para unir los huesos Que están por los lados Y eso se llaman ligamentos colaterales Colateral significa Al lado ¿Se entiende lo que yo? Ahora Al unir estos ligamentos colaterales Esto es mediana Este colateral mediano ¿Sí o no? Sí Y el otro sería el colateral ¿Cuánto? Por lo tanto, ahí gemena la osteología ¿Sabe lo que es lateral y lo que es? Medial Pero me pasa algo Miren todos acá ¿Cachan que hay que ir troquelas con Y lo que había articulares abajo, ¿cierto? ¿Se acuerdan las cotas duras Hacen el troclear y todo el cuento? ¿Todo eso tiene que tener cartílago? Sí Claro ¿Es eso en superficie de qué tipo? Cartíl Particular ¿Y deben tener membrana sinovial? Sí Claro, o sea, tenés que poner una membrana Que por fuera sea fibrosa Por dentro de una membrana ¿Cuánto? Sinovial Sinovial Pero tú sabís Que aquí esta articulación Como es Aquí tiene que cosa ¿Dijimos que le iba a botar? Lateral Entonces, ¿cómo ponía una cápsula? Primero Vais a tener que poner una membrana Igual que la otra Fibrosa por fuera ¿Se acuerdan? Pero que va a ir de arriba a abajo Tapando las superficies articulares Y de colateral a colateral ¿Se entiende lo que hoy no? Pero la pregunta es esta Miren Pusiste esa cápsula Pero la pusiste por delante Nomás, ¿sí o no? Por lo tanto Tenés que moler La otra por la ocha ¿O no? Sí Por lo tanto Ponís Otra ¿Cuántas cápsulas hay aquí? Dos Por lo tanto Son cápsulas completa o incompleta Completas Porque son dos ¿Entienden lo bueno? ¿Y dónde se unen? ¿En los colates? En los colates ¿O en los de dosis? Estos son los colaterales Miren para acá Esta es una cápsula Y esta es la otra Esta es la otra La cabida es así ¿Es la misma, no? ¿Es la misma la cabida o no? Sí ¿Sí o no? Sí ¿O tenéis dos cabidades? No Tenéis dos cápsulas Pero una cabida Pero una cabida ¿Queda clave, chiquillos? Sí o no ¿Y a dónde se unen las cápsulas Por los lados? ¿A los colates? Dale Si tenéis colaterales Entonces La consecuencia obvia ¿Cuántas cápsulas articulares tenéis? ¿Y cómo son? ¿Completas y completas? ¿Completas? ¿Se entiende lo que viene o no? ¿Lo entienden sí o no? Ya, miren para acá Pero pasa lo siguiente Ojo Escuchen esto Porque voy a explicar esta cuestión En el que reface Acabamos de hablar De ligamentos blancos Estos que acabamos de ver ¿Se acachan? Los colaterales que vienen por aquí Son periféricos Porque van por la peri Periféricos ¿Se entiende lo que? De hecho tú viray Y los viray ¿Se acuerdan del ligamento redondo o no? Sí ¿Ese es? Interos ¿Por qué se ve? No No ¿Se entiende el concepto de interosio? No Ojo Una aclaración Interosio en términos chistes Significa entre huesos ¿Sí o no? Sí Y de hecho los colaterales entre huesos Pero en términos articulares Significa Van entre huesos Pero no se ven ¿Se entiende lo que yo no? Van de por dentro ¿Se entiende eso? Sí o no ¿Lo comprenden o no? ¿Se acuerdan del ligamento redondo que es inmoronación? Ese es interosio Porque va por dentro Entre la cabeza y la fosa ¿Queda claro sí o no? Por eso estos son dos Estos son periféricos Son periféricos Porque van por la periférica ¿Se entiende el concepto entonces del ligamento que sean periféricos interosios? ¿Sí o no? Sí Este lo vamos a fijar después Ahora miren lo que voy a decir Esto es una cuestión que nos pide aquí el vocabulario Funicular Significa cinta Lo único que significa Funicular ¿Qué cosa es? Cinta De hecho Los colaterales ¿Se acuerdan del ejemplo? Son dos cintas ¿O no? Sí Por eso cuando tú hablas de colateral Se subentiende que son Sí Claro ¿Pero son qué cosas? Funicular Pero tú no hablas de ligamentos funiculares Hablas de qué cosas Por lo menos en este tipo de articulación De colate Tú sabes que son ¿De qué tipo? Como cintas ¿Queda claro lo que oye? Ahora ¿Cuál es el problema? Esto lo sacamos ¿Quedó claro sí o no? ¿Me entienden o no? Tenís cápsulas ¿Qué eran las cápsulas? Lo que acabamos de ver Tenemos completas ¿Se acuerdan las completas o no? Y en algunas articulaciones ¿Qué cápsulas tenemos? Pero si tenís completas ¿Qué ligamentos tenís que tener? Que son los colaterales ¿Se entiende lo que oye o no? Y si tenís completas ¿Por qué tenés colaterales? No Porque no las necesitan ¿Se entiende lo que oye? Ejemplo A ver si están pichocorú Mis veo Y estas articulaciones ¿Cachai? Todas estas articulaciones Tienen colaterales Colateral, colateral, colateral ¿Se entiende lo que oye o no? ¿Cuántos colaterales hay aquí entonces? 2 2 por cada articulación 2 2 2 2 2 2 ¿Pero cuántas cápsulas debería haber en esta articulación? 3 No, 2 Una adelante y otra atrás Una adelante y otra atrás Porque si hay colaterales ¿Cuántas cápsulas tengo? 2 Porque son incompletas ¿Se entiende lo que oye o no? Ah, pero era un solo... No, solo a cada Por ejemplo ¿Hay 3 cavidades? No, no Hay 3 articulaciones Cada articulación Para que entiendan bien Tiene colaterales Por lo tanto Cada una ¿Cuántas cápsulas tiene? Una adelante Y otra atrás ¿Se entiende lo que oye o no? Y esto que acabo de decir Son la mayor parte de las articulaciones que hay Si no oye ¿Quién es mérito? Ya hicimos las 2 excepciones Miren La escápula homeral es completa ¿Sí o no? ¿Y la coxa femoral? Porque parecía Y fíjense la modificación La escápula homeral y la coxa femoral ¿Hacen la mayor parte de los movimientos? ¿Sí o no? Si tú tenías esto y esto Debería ser la mayoría de los movimientos ¿Sí o no? Claro ¿Cuál es la diferencia entre esta y la otra? Un ligamento interocio ¿Cuál es el ligamento interocio? Te lo pregunto Y además Esa Además tiene un ruete ¿Me entienden lo que oye o no? ¿Sabes lo que dije o no? La verdad Para que es como más reforzada Debe estar más reforzada ¿Por qué la otra? ¿Por qué tiene tanto refuerzo La articulación coxa femoral cabrón? Primero va a correr Porque parte corriendo por ahí El canal de parto Mucho peso ¿Se entiende lo que oye o no? Claro La estructura está hecha Para lo que va a ser fin ¿Se entiende lo que oye o no? ¿Estamos? ¿Se entiende este cuadro? O sea Lo que no quiero que se aprendan De memoria De hecho no vale la pena Veamos una excepción ¿Ligamento cuánto? Los amarillos son de color amarillo Partamos por ahí Y son amarillos porque son elásticos ¿Estamos? Más adelante vamos a ver dónde Lo único que te interesa ¿Cachaste que yo dije que los rojos son blancos y fibrosos? ¿Sí o no? Los amarillos son amarillos Porque son de color amarillo Y son elásticos O sea cuando hablás de ligamento amarillo ¿Hablás de qué tipo de ligamento? Elástico Así decir ¿Hasta dónde quieres? No porque esto Llegaste a la hora o no? ¿Queriste? Por eso no me entendí el capsular Después tenéis que poner esta al día Porque Particulos capsulares Pero por eso es que ¿Me entiendes lo que oye o no? Después conversamos Porque particulos capsulares completos ¿Se acuerdan del ejemplo o no? Después Al final ¿Estamos? Porque si no Tendría que reír a pensar de nuevo ¿Queda claro esto o sí o no? Este es el amarillo ¿De qué color es? Amarillo ¿Y para qué sirve? Elástica Ya voy a cachar para qué Ahora Todo lo que dije Sigo en las sinodiales Sigo, sigo ¿Queda claro lo que yo no? Estoy armando Lo que voy a hablar ahora Son los movimientos de las sinodiales Ojo Por favor Una aclaración Yo no estoy diciendo Que ese movimiento O todos los movimientos Que voy a dar ahora Están en todas las articulaciones Yo voy a ir aclarando esto ¿Queda claro o sí o no? Uno de los primeros movimientos Que deberían en algunas presentarse Es el de enlizar Bien Pero para enlizarse Miren para acá Tenéis que tener algo muy obvio Más bien superficie Concava Convexa O más bien plana Tiende a ser más bien plana ¿Se entiende lo que yo? ¿No? Y el ejemplo clásico Por ejemplo Ahí ponen el carpo O parte del tarso ¿No? 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 Que de hecho no son planas Esas Es una es conversa Y la otra es otra De hecho El axis ¿Cómo es? Es un pirulón ¿Sí o no? Es converso Están planas ¿Estamos en planas? ¿Sí o no? De hecho cuando vi el tarso En algunas partes El carpo Esos son planas Y eso es el único movimiento Que puede permitir ¿Cuál es? Deslizamiento Deslizamiento Claro Deslizamiento De hecho con dos platos bajos ¿Qué van a hacer los platos? Este ¿Sí o no? ¿Pueden hacer otros movimientos? Si lo hacen Es que te fracturaste ¿Me entienden el punto o no? ¿Estamos? Es el primer movimiento Que yo puedo presentar El segundo movimiento Flexión y extensión Para que lo entendamos Cuando tenéis dos rayos óseos Dos pedazos Brazos y antebrazos Aquí hay un ángulo ¿Sí o no? Cuando el ángulo se cierra Es flexión Y cuando el largo se extiende Es flexión Si tú seguís Primero te fracturaste Y tenías bien extensión ¿Quién aclaro o sí o no? ¿Estamos claros o sí o no? Eso no debe ser Hay gente y animales Que son laxos Hay cachado ¿no? Y que hacen una cosa Y uno va Ah, qué preocupo Pero eso no me interesa Ahora ¿Qué es abducción y aducción? Esto por favor Téngalo claro Porque te penan Te penan La abducción La abducción es cuando te llaman los marcianos ¿Hay cachado o no? Los marcianos me abdujeron Pero abducción Como los marcianos va afuera Porque te sacan del mundo ¿Cachado? La abducción es hacia afuera O sea, un animal cuando te hace esto Está abduciendo Pero cuando hace lo contrario Está aducciendo Abducción Aducción ¿Se entiende? Y la aducción es con dos D Porque va para adentro ¿Queda claro lo que uno? ¿Estamos? Abducción Abducción a cuerda De los marcianos Y se te va a quedar claro Y además con B La circunducción Escúchenme Se lo voy a decir en términos atómicos Flexión, extensión, aducción y abducción a la vez Pero Lo vamos a entender Miren para acá Cuando un caballo te va a patear Circunducción significa ¿Qué cosa? Círculo Círculo ¿Queda claro la opción? Cuando un caballo te va a patear Lo primero que hace Es empezar a hacer esto ¿Qué cosa es esto? No, pero ¿Qué cosa es que el movimiento es? Pero cuando está haciendo la flexión Está haciendo la abducción ¿Sí o no? Te hace el blanco Y empieza a hacer la ¿No? La extensión Te manda la patada Y ahí hace la Abducción ¿Se entiende lo que yo o no? O sea, ha dicho esto Eso es circunducción ¿Se entiende lo que yo o no? Porque para hacer la circunducción Tuvo que utilizar Los cuatro movimientos anteriores ¿Sí o no? Flexión Extensión Abducción Y A2 Todo que utilizarlo En la suma De los cuatro movimientos En el uso de los cuatro movimientos ¿Siempre va a ser así? ¿O puede ser todo? No, no, si hay apatía Tiene que ser Tiene que ser circunducción ¿Claro? ¿Estamos? Entonces una chuleta Flexión y extensión ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro o sí o no? Ahora ¿Qué rotación? ¿Qué rotación, cabrón? ¿Rotación? No, eso está diciendo circunducción Esto es rotación ¿Sí o no? De hecho Ustedes me entenderán Que existe un pirulón Que está aquí en un hoyo Haciendo rotación ¿Qué ejemplo es más claro Es lo que hemos visto? El atrás ¿Se acuerdan? Con el axis ¿Y qué es lo que se mueve aquí? O sea ¿Qué es lo que se mueve el atrás? El axis ¿Se acuerdan de su proceso ontoide o no? Sí Él nos permite que esto Haya rotación ¿Se entiende lo que voy a ver? Sí Ahora, obviamente ¿Cachai? No, con eso me va a estar Porque después lo voy a complicar Pronación y supinación Es lo humano una cuestión Pero lo animalito Es otra cosa ¿Has visto los gatos cuando se mueren Y te ponen así pa' dentro? Sí Eso es pronación Pa' dentro Y pa' afuera Supinación O sea, cuando el animal va corriendo Y va a durar pa' allá Supina con este ¿Se entiende por qué o no? Pa' afuera Pero prona con el otro Porque si lo hace el revés Se sacan la mura O sea, hay un hocico Ahora, estos movimientos Escúchenme Tienes que tenerlo muy claro Ya van a cachar por qué Porque uno después con la experiencia Mira Sabe que los huesos están ahí Y sabe que el movimiento debe hacer ¿Se entiende lo que hoy o no? Y sabe que cualquier movimiento Fuera de lo que debe hacer Es anormal Entonces aquí voy Como todos se aprenden de memoria Esta cuestión Nadie tiene idea de nada La clásica Llegan hasta Parece que está mal Eso es muy Extenso Vamos a clasificarla ahora Y quiero que ahora Vean Recién voy a empezar a unir Estos movimientos Con tipos de articulaciones Que te las tenís que saber Hacia el callo ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Voy a empezar con las articulaciones Cero y de El nombre te lo hice en ti ¿Qué significa ferroídeo? Cero ¿Qué articula? Las Cabezas ¿Estamos de acuerdo ¿Sí o no? Ya tenéis dos ejemplos ¿Cuál es el ejemplo? ¿Escapulomeral? ¿Y cuál es el otro? Cosa ferroídeo La pregunta voy a Miren para acá Esto quiero que lo instuyan Que los vean ¿Hacen la mayor parte De los movimientos? Sí Claro ¿Pero pueden hacer Deslizamiento? No No Porque no puede Se entiende lo que voy a ¿No? Pero puede ser Puede ser una rotación Así también o no O muy bien ¿Sí o no? La mayoría ¿Qué es raro? ¿Sí o no? Debería ser ¿Estamos? Y por eso cuando uno Hace una articulación Uno sabe que es de tipo Pero iría ¿Me escuchan lo que voy a ¿No? Y sabe qué debe hacer ¿Estamos? No, pero donde haya Cabeza ¿Estamos de acuerdo o no? Ya hemos visto dos ejemplos Nunca se le aprenden De memoria Tenés que tú Ya ¿Estamos de acuerdo? Porque he dicho La articulación Que es femoral Y escapulomeral Son esferoídeas ¿Sí o no? Sí Claro ¿Y hacen lo mismo? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? ¿Hacen lo mismo o no? Sí ¿Los mismos movimientos? Sí ¿Son capsulares completas? Sí Sí Y si yo te dijera así Estamos en el examen de grave Muy bien la bola Te pregunto ¿Cuáles son las diferencias De hecho de la coxa femoral Y la escapulomeral? Y me cae mirándose El medicamento de rondo Que es interocio Y el Rodete ¿Se entiende lo que es o no? Que claro Puedes decir Oye que mala banda el profe No Si no es mala banda Eso es muy común En patología Te falla uno o los dos Te luxaste ¿Entiendes lo que es luxación o no? La articulación C Se sale ¿Queda claro si o no? Claro Por favor A veces las cabidas Más estúpidas en un animal Son tremendas luxaciones ¿Queda claro si que yo sí o no? Sí Por favor Ate Yo creo que el esque esto Estoy diciendo Esta articulación Sé lo que hay Esto debe hacer En movimiento ¿Se entiende el concepto? ¿Qué es el esque o no? No otro No otro Ahí tenéis los ejemplos ¿Sí o no? Troclea lo iníntimo Miren Quiero que vean esto Para aclarar una cosa Cuando yo agregue esta articulación ¿Se acuerdan de la troclea, no? Yo dije La troclea tiene Dos labios Y un relieve ¿Cierto? Sí Y en consecuencia Cualquier cosa que articula ahí ¿Se puede mover para los lados? No No ¿Qué movimientos puede hacer solamente? No delante Solo fricción y extern El codo Ahí hay una troclea ¿De esa cora, no? Tú puedes hacer esto Y esto ¿Queda claro? ¿Sí o no? Pero aquí ¿Cuántas cápsulas tenés? ¿Tenés colateral? Sí ¿Todo? ¿Son cápsulas completas o incompletas? Ya Tú consabes la generalidad Teniendo la mayor parte De las articulaciones escritas ¿Se entiende lo que hay o no? Porque maneja